Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Como sabéis, la densidad atómica de la Tierra es única en el universo. Y es así como los seres que encarnan en ella pueden trabajar en la ley de resistencia que se encuentra en el planeta. Estos seres, al encarnar, se revisten con los mismos elementos con los cuales está formada la Tierra. Lo que significa que en ellos mismos, en su cuerpo físico, se encuentra la misma ley de resistencia que en el plano exterior. Por tanto, el primer trabajo de todo ser encarnado es elevarse por encima de esa ley de resistencia personal e interna que se encuentra impregnada en cada célula de su cuerpo físico. Porque no puede vencer la resistencia externa sin antes vencer la interna. Cuando el ser encarnado toma conciencia de este trabajo que ha de realizar, empieza a purificarse sus células físicas a través de la luz y el amor que están en él. Cuando es consciente de esta realidad, la chispa de vida divina debe empezar a trabajar para purificar y elevar, a través del amor de la luz y las moléculas físicas del planeta para colaborar y participar activamente en la aceleración de la vibración atómica y para que, a través de esta aceleración e elevación, el planeta alcance una nueva órbita. Daos cuenta de que es un reajuste de todo el sistema. Y en este reajuste y nueva organización, los hijos de Dios están encargados de una de las partes más importantes, la limpieza y purificación de las moléculas físicas de la tierra a través del amor y de la luz. Empezad a comprender todo este proceso y sin miedo, ni dudas, colaborad si lo deseáis en el plan de Dios. Aceptad mi amor y mi luz para que os guíen y os conduzcan. Una nueva reflexión de la hermana Consuelo, maravillosa como siempre, canalizaciones que ella ha hecho a través del poder yo soy. Pero realmente, esta purificación, la misma tierra ya la está haciendo. Es curioso de que el pulmón, el volcán de la palma, no es un gran volcán, pero los científicos están sorprendidos de la cantidad de azufre que está lanzando para el aire. Y vosotros sabéis que el azufre es un gran purificador. Así que la tierra misma está haciendo su purificación y nosotros necesitamos colaborar con ella en esa misma purificación, primero limpiándonos, limpiándonos a nosotros mismos. Así que esta es la invitación de hoy, de trabajo interior, para luego manifestarse en el trabajo exterior. Gracias por estar ahí, gracias por dar un like, gracias por compartir con otros para que el canal crezca y por suscribirte al canal. Chao. Chao.